Picoro 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 No Picoro suicida Picoro Hola Picoro Hay que ser equipo con Picoro Picoro Equipo Y aquí esta Tails Y aquí esta Oh nos cogió Kid Picoro Muajaja Muajaja Picoro Hijo de Dios deportista ¿Dónde esta Picoro? Ah Picoro Tails ¿Qué es esa cosa rosa? ¿Eh? Ah, ah Quiero ver, creo que es un Nemesis Creo que ese es un Nemesis Ah no, es solo una cosa rosa O sea Creo que ya voy a pelear No me hagas 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 Es perna Si, Picoro Ah, es el aprecio Lai, ¿puedes hablar? Si, aquí estoy Patricio pasó para allá ¿Era Patricio? Si, Patricio Estrella Guau, esto es genial El agua es muy ruidosa Si, el agua es la cosa más ruidosa del mundo Por eso estaba viendo con los volúmenes Ay, Dios mío, pedía Patricio Tengo miedo Lai, ya va a empezar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayuda Uh, madera gratis Me robó madera Me robó madera Lai Vamos a robarnos la madera de este hombre Me robó madera de tipo Me robó tu madera, majaja Jajaja Jajaja Ah, mía Ok, huyamos Huyamos, yo te sigo live ¿Por qué hay tantos Justin Bieber's y así? No idea Ahí está el güey de Monster Ah Somos invulnerables todavía Huyamos, huyamos Guau, ok, se tarda en cargar el servidor Slive, ten el miedo Sería genial si encontráramos un pueblo ¿Ya tienes el miedo? Malítese ahí y empieza de noche ¿Qué demonios vamos a hacer de noche? ¿A qué llangos? Una cueva Los haremos Espera, es estúpido de recoger hongos No tiene caso ¿Por qué? Porque tenemos pan infinito Creeper ¿Por qué? Ah, maldita sea Creeper, ¿ganaste? Sí, una manzana Manzana Madera Pero con hongos puedes hacer platos de estofado Sí, pero tenemos pan infinito ¿Pero qué? Tenemos pan infinito Ah, sí ¿Dónde estás? Ok, vamos Yo te sigo Jugaremos en el bosque No, mejor no Mientras los otros no están Pero si otro aparece Mira una cuevita bajo el agua Con Iron Armor nos matará Alguien más, ¿estás ahí? Ahí hay un creeper Vamos aquí Sí Sí, me gusta la cuevita Me da miedo Es como en sauna Sí, pero la ventaja es que si alguien intenta entrar Lo escucharemos Ahí está Ahí está No, empecé a lagar otra vez Piense a reiniciar el móvil de nuevo Carajo, no tengo suficiente madera para hacer No tenemos lugar donde cavar Creo que esta fue una mala idea Life No, es buena Es buena Ok, voy a quitar Madera con mis manos Digo, voy a golpear la piedra hasta que se rompa Life, porque esta es mala idea Digo, tengo problema con el lag No Ok, voy a intentar Escavar Sabes que, necesito reiniciar el móvil otra vez Si no, no puedo jugar Ok, apúrate Creo que te estás ahogando Yo hice suelo Debí agarrar más madera Maldita sea La F ya te desconectaste, ¿verdad? Y yo tengo que jugar solo Ah, sí, se fue Carajo No tengo suficiente madera para hacer nada Maldita sea Nooo 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, te lo mande. ¿Te llegó? Ok, espérame. No, no me deja. Está en el servidor de TeamSpeak. Sí, pero no me deja entrar al server. Me dice que ya está iniciado el juego. Bueno, ahorita me muero. De hecho, debería rifarme e intentar matar a alguien. Sí, agarra mentita. Soy el rey de la selva. Me muero de hambre. Ok. 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 ¿Estoy matando a alguien? Ok. No, soy todo tonto y me caigo. Ok. Ok. Live, tengo miedo. Tengo hambre, frío y sueño. No, pelea, pelea. Tengo un poco de comezón. Calaveras. Calaveras en todos lados. ¡Aaah! Me queda un corazón y medio. Pero les gané. A tres calaveras. Pero ya debería irme a esconder. ¿Qué necesito para comer, Live? Ahorita creo que soy un plato. Mira. Ah, es un plato con madera. Y necesito coal para hacer antorchas. Los niños. Sinceramente sabrosamente. Unos. 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 No. Unos. 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 Ya me recuperé toda la vida Pero No tengo mucho Plea, plea ¿Cómo consigues más madera? Digo, más carbón con madera Con tronco Cocinas el tronco Pero necesito al menos un carbón, ¿no? No, puedo usar palitas de madera De combustible Pero eso no saca nada de carbón El carbón para hacer antorchas A huevo lo tengo que No, te da carbón O sea, si quemas tronco Te da carbón Ah Ok Ok Creo que necesitaría más Bueno, ya ¿Qué demonios? Bueno Debí conseguir más madera Esa es la moraleja de la historia ¿Por qué? Porque ahorita Oye, es raro, güey ¿Por qué soy el que tiene las mejores conexiones? Es que ahorita ya me quedé sin carbón Pero bueno Aparece aquí que Netatos tienen una barrita Y yo tengo Seis Ok Ok live Y si voy a que me maten Y ya jugamos juntos ¿Por qué? Yo mientras veo el Jogcast ¿Por qué son tan buenos? Bueno, no sé Es raro Ya muchos de sus videos Se sienten muy improvisados O sea, siempre fueron así Pero Extraño el Jogpod Sí Sí Eres divertido 42 jugadores Ay, una cueva Live Ya me di miedo Cuidado Tengo 16 antorchas Voy a beber de mi delicioso brebaje Espera Au Ah, delicioso Es que hace calor Sí Sí, un montón Maldito calor Ah, pero además ahí donde tú estás Debe estar brutal Sí Maldito desierto No, mames Escucho Murciélagos afuera De mi casa No, mames Ah, bueno. Creo que ya no tengo alternativa a life. Vamos a pelear. Contra un creeper y una de la calavera. Voy a hacerles a round con mi creep. No, me atacan. Mueran. Muajaja, les gané. Y no me queda casi nada de vida. Y no me queda casi nada de vida. No me queda casi nada de vida.